Desaparecer policías municipales no es la solución a la inseguridad en el país, pues hacen falta acciones integrales para combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. Y bueno, vemos que estamos tan lejos del DF y si quieren centralizar, ya ves la problemática que tenemos, tenemos que tener mucho cuidado en esa cuestión, que desconfíen de la policía municipal. Yo creo que no es únicamente el problema, yo creo que el problema viene más de trasfondo. Tenemos que revisar bien nuestras leyes, tenemos que revisar todo el sistema de procuración de justicia y no únicamente los policías municipales. Yo creo que es una salida fácil, pero tenemos que analizar el problema para que la procuración de justicia se lleve a cabo en México. Esa es la opinión de representantes de distintos sectores sociales, como Alberto Sandoval de Aranza Ciudadana, quien considera que hace falta una política pública que impulse la cohesión social. No es en sí la policía, sino la política de gobierno que estructura el funcionamiento de la seguridad. Así como es de compleja la problemática, debe ser de integrar la respuesta para que se pueda solucionar. No es momento de señalar con índice de fuego a culpables, sino buscar soluciones. Yo creo que consensar, necesitamos cohesión social, lamentablemente la desintegración es aprovechada del río revuelto por los delincuentes. Necesitamos entonces mucha comunicación entre los ciudadanos, entre las autoridades y los ciudadanos. Para el diputado local Julio César Vázquez es necesario combatir la corrupción en todos los niveles de gobierno. La verdad que no creo que sea lo más conveniente para el país. Creo que el combate a la delincuencia no es adquiriendo las policías municipales o quitándoselos a los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque el problema es la corrupción. Independientemente a quien pongas de policía, si es corrupto, sea estatal o sea nacional la policía, la corrupción va a seguir prevaleciendo y los crímenes y los daños a los ciudadanos se van a seguir dando. El problema es de fondo, desde mi punto de vista esa no es la solución, son otras soluciones que hay que dar y sobre todo mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos para que cada vez haya menos pobreza y haya menos delincuencia. El tíquo Alan O.TV, unisatio informa.